de una nueva hipótesis reactivó la búsqueda. Hay un colega nuestro de América Noticias que está en el lugar y por eso vamos a establecer contacto a ver qué está pasando hasta ahora. Daniel Rodríguez, te saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez aquí en la provincia de Mendoza. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo les va? Buen día a ustedes. Sí, la verdad es que se activó nuevamente la búsqueda de Guadalupe Lucero. Estamos ahora en el campo, en el lugar donde son aproximadamente unas 60 hectáreas donde se está haciendo, realizando la búsqueda de Guadalupe Lucero. Se ha llegado alrededor de 100 efectivos de Gendarmería Nacional desde Buenos Aires y desde Córdoba y están haciendo este rastrillaje donde hace minutos acaba de hablar el fiscal a cargo de la causa y donde, bueno, se han encontrado restos óseos y también ropa indumentaria que tendrían una característica como la que podía llevar cuenta Guadalupe en el momento de su desaparición. Hoy, a las 5 de la tarde, el papá o la mamá también, seguramente la familia, van a llegar al, se van a tener que llegar al juzgado para poder identificar estas prendas o esta prenda donde, bueno, se va a dilucidar qué es lo que sucede, digamos, en este lugar donde, bueno, ya vamos a mostrarles un poco Gendarmería que acaba de salir también del campo. Son 60 hectáreas que se han cuadriculado prácticamente y se está haciendo el rastrillaje también en conjunto con los gobiernos y se está haciendo el rastrillaje también en conjunto con los gobiernos. Ahí, Daniel, te perdemos un poquito por el tema del viento. Hay distintas versiones con respecto a lo que le puede haber pasado a Guadalupe. Si han tenido oportunidad de dialogarlo en off con el fiscal, ¿qué causa o por qué lado va la investigación? Sí, lo que acaba de comentarnos el fiscal es que, bueno, se está buscando nuevamente en este lugar, ya que al parecer no se buscó correctamente desde un principio. Recordemos que la causa de Guadalupe Lucero estaba a cargo de la justicia provincial de San Luis y de la policía de la provincia de San Luis en cuanto a las investigaciones, allanamientos, rastrillajes, y al parecer cuando toma la causa la justicia federal, el fiscal lo comentaba, había indicios de que no se había buscado correctamente. Es más, en esta búsqueda, en esta ocasión, también hay antropólogos, un grupo de antropólogos forenses, que están buscando en el lugar y están un poco, digamos, llevando la investigación de otro lugar, de otro modo. Entonces, es por eso que se está llevando adelante esta investigación, o este rastrillaje, mejor dicho, de la manera, por ejemplo, a ver, les comento, se está llevando adelante también lo que se llaman las chimeneas de humo, que son caños que se entierran en la tierra a una determinada distancia, los perros vuelen, olfatean esto, y buscan en un primer momento, y luego, después de que hacen la búsqueda de los perros, un grupo de gendarmería que está en distintos cuadrículas, en distintos lugares, va y hace el rastrillaje. De esta manera nunca se buscó. Daniel, una de las hipótesis, a partir tal vez de lo que estaba leyendo, de una declaración de una de las niñas en cámara, GESEL, es que Guadalupe podría haber caído a un pozo. ¿Se habla de eso en este momento o no? Y la otra pregunta es, ¿a qué distancia está este baldío de la casa de Guadalupe? Mirá, sí, se habla de... En realidad no tenemos una información tan concreta de esto, pero sí se habla de una niña que podría haber estado jugando con Guadalupe, que llegó a la casa con pastos en la cabeza y con un poco de barro, y ella quiso como decir algo que Guadalupe había sufrido un accidente. No se le entendió en ese momento. Después de varias cámaras GESEL, se dilucidó de que podría haber sido en este sector, y también es por eso que se la está buscando, se la buscó en esta mañana, en un sector que está al medio del campo. Este campo está a unos 100 metros de donde desapareció Guadalupe, 100, 200 metros. En ese lugar, esta mañana se la estuvo buscando, que se le llama un dique chico, es como un pozo que se ha llenado de agua, y bueno, se la estuvo buscando en ese lugar en esta mañana. Hay distintas versiones, Daniel, con respecto a lo que pudo haber pasado, lo que dice la mamá siempre, dónde la han buscado. A partir de esto, ¿qué versión tienen ustedes con respecto y qué opinión en particular, por todo lo que se ha dicho ustedes, los periodistas que han seguido este caso en los últimos 10 meses? ¿Qué vieron y qué ven ahora? ¿Hay un avance o no? Mira, lo que se ve ahora es una búsqueda totalmente distinta al primer día. Hemos estado prácticamente todos los meses, en estos 10 meses de búsqueda, hemos estado en rastrillajes, se vació un dique prácticamente, se vació un dique, se buscó en casi todos los diques también de la provincia, con buzos, rastrillajes en distintos campos, con perros de distintas provincias, más de 50 perros pasaron por San Luis buscando a Guadalupe, y hoy lo que se siente y lo que se ve a tu pregunta, digo, se ve algo distinto, totalmente distinto, quizás organizado, bueno, se ve algo, una búsqueda nueva, digamos. Es como volvemos al punto cero, volvemos al punto de partida, y se está buscando de otra manera, sinceramente. Daniel, muchísimas gracias por este contacto, por supuesto vamos a estar atentos a cualquier información que pueda surgir de allí, a partir de esta búsqueda que ha sido clave en el país, a partir de la desaparición de Guadalupe Lucero. Abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, como decíamos, 10 meses llevan buscando a esta niña sin resultados, y ahora lo que nos contaba nuestro colega es que a partir de este nuevo procedimiento que se está realizando, es como si empezaran de cero.